Por unanimidad, la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos aprobó el proyecto de ley que permite a las juntas de vecinos participar en la prevención de incendios. La idea de esta propuesta legislativa originada en el Senado incorporaba a las organizaciones vecinales en el objetivo de prevenir incendios forestales. Junto a esto establecía la posibilidad de formar brigadas para el combate de estos siniestros. Sin embargo, en su paso por la Comisión de la Cámara, las y los diputados acordaron por unanimidad modificar estos objetivos. A través de indicaciones se amplió la prevención a todo tipo de incendios y a su vez se limitó la formación de brigadas de combate para no entorpecer el trabajo de los cuerpos de bomberos. En esta misma línea se aprobó una modificación que establece que las juntas de vecinos deberán coordinarse con bomberos para determinar qué labores de prevención podrán realizar. En la sesión participó Fernando Recio, asesor jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien valoró las enmiendas hechas al proyecto, pues apuntan a permitir un trabajo eficiente de la institución en el combate de incendios. Gracias. 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 Gracias.